Nosotros somos para la Unión Aduanera un tercer país y nos tienen una aduana puesta es que cualquier español que vaya de Ceuta a Ciudad Española de Algeciras tiene que pasar cuatro o cinco controles, mientras que si va de Algeciras a Málaga no pasa ninguna. Es decir que aquí estamos en una situación que necesita una revisión y un arreglo. El primer presidente de la Confederación de Empresarios, José María Campos, recuerda que la Unión Aduanera continúa siendo uno de los desafíos de nuestra ciudad 40 años después de la creación de esta entidad, una organización que está de aniversario y que celebra esta tarde un acto oficial para conmemorar esta efemérides. Arrancamos así las noticias en la pública. La Audiencia Nacional ratifica que ser pobre en Marruecos no basta para recibir asilo en España. La sala niega también la protección subsidiaria a un hombre que accedió a Ceuta a Nado porque en el país vecino no hay grave conflicto armado de carácter étnico o religioso. Recordar que unos mil marroquíes han pedido asilo en Ceuta en lo que va de 2024, más que en los dos años anteriores juntos, cuando lo hicieron 883. El gobierno español desestima más del 90% de esas solicitudes, pero hasta que se pronuncia y mientras los expedientes están en trámite, los peticionarios tienen derecho a libre circulación por el territorio nacional. La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional ha ratificado que alegar motivos de naturaleza laboral y económica para solicitar asilo en España no es causa suficiente para acceder a este estatus. Con esa base ha rechazado el recurso presentado por un ciudadano marroquí que entró en Ceuta a Nado durante la crisis de mayo del 21, al que también ha denegado su solicitud de protección subsidiaria. Según la sentencia, no puede afirmarse que en Marruecos existe un grave conflicto armado de carácter étnico o religioso. Sobre el fondo del asunto, la Audiencia Nacional ha concluido que la supuesta situación de pobreza o las necesidades de carácter laboral y económico no son suficientes para configurar un grupo social y que la invocación de un terror a morir por no poder alimentarse es forzada. El verdicto apunta que la necesidad de buscar una vida mejor no encaja en ninguno de los supuestos contemplados en la Convención de Ginebra o en la ley que regula el derecho de asilo y de protección subsidiaria en nuestro país. La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano por el incendio de un vehículo. La investigación se ha realizado dentro de la operación Ardor, por la que otras nueve personas han sido detenidas por hechos semejantes con anterioridad. Dos encapuchados han sido los presuntos autores del incendio de un vehículo a los cuales dos agentes de policía captaron mientras se acercaban al coche y acto seguido se producía una llamarada. Tras la persecución a pie, uno de los dos hombres ha sido detenido, el otro no ha sido localizado, pero sí se ha interceptado una botella con líquido inflamable. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y desde la Policía Nacional han confirmado que dentro de la operación Ardor, en la que se encuadra esta actuación, se ha detenido a otras nueve personas por hechos semejantes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano residente en nuestra ciudad, al que le constaban cinco reclamaciones judiciales. Ha sido en la frontera del Tarajal durante un control documental rutinario, cuando éste se disponía a entrar en Ceutat desde Marruecos. Tras consultar la base de datos policiales, ésta mostró las cinco reclamaciones que pesaban sobre este individuo, todas ellas de autoridades judiciales de Ceuta, por malos tratos en el ámbito familiar, delito contra la propiedad, delito contra la seguridad del tráfico y lesiones. La Confederación de Empresarios cumple 40 años y lo celebra con un acto en el que se reconoce a todos los presidentes que han pasado por la entidad y a empresarios que han participado en estos años en la actividad empresarial de Ceuta. En estos 40 se han vivido varios momentos históricos para la economía ceutí, pero desde la Confederación aseguran que los retos siguen siendo los mismos. El primer presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta recuerda que cuando se creó esta organización hubo que empezar de cero, ya que la vida empresarial ceutí pasaba por un momento problemático. De hecho, uno de los mayores inconvenientes era hacer entender a los empresarios que tenían que asociarse. Durante estos 40 años, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha vivido varios hitos históricos como la entrada de España en la OTAN, el Tratado de Schengen actualmente en suspenso o la entrada de España en la Unión Europea, dejando a Ceuta fuera de la Unión Aduanera. Precisamente, el de la Unión Aduanera es uno de los desafíos a los que se sigue enfrentando el empresariado ceutí. Nosotros somos para la Unión Aduanera un tercer país y nos tienen una aduana puesta, es que cualquier español que vaya de Ceuta a Ciudad Española de Algeciras tiene que pasar cuatro o cinco controles, mientras que si va de Algeciras a Málaga no pasa ninguna. Es decir, que aquí estamos en una situación que necesita una revisión y un arreglo. Arantxa Campos, actual presidenta, asegura que se están intentando diluir las trabas para entrar en la Unión Aduanera con la normativa por delante. Nosotros lo que decimos es que la normativa la tenemos exactamente igual, con lo cual usted solo me tiene que vigilar si yo pago el arancel o yo pago el IVA. El resto, como soy España, no tendría por qué vigilarmelo. Entonces, como primera medida de choque para intentar paliar los efectos de no pertenecer a la Unión Aduanera, eso tendría que funcionar ya, porque lo que no es normal es que si yo tengo, que si un atún se lo puede comer aquí una persona en Ceuta, con la normativa de Ceuta, con la normativa sanitaria española, que no se lo pueda comer en Algeciras. Eso es absurdo. El anterior presidente, Pepe D'Anguani, señala que el sector empresarial ceutí vive un momento de reinvención, pero se enfrenta también al reto de la profesionalización y del descubrimiento de nuevos yacimientos. Transición energética, los negocios basados en datos, en ciberseguridad, en todo el tema de inteligencia artificial, hay que formar mucho a la gente, hay que invertir en ese tipo de formación para cubrir esas carencias y sobre todo reducir las tasas de paro de gente joven y luego intentar formar profesionales para cubrir el tema de la construcción, fontanería, electricidad, climatización, gente para servir en los bares, que es que falta mucha gente. Ceuta ha sido la sede este jueves del Seminario de Asesoramiento Financiero para la internalización de las startups, organizados por el ICEX y la Dirección Territorial de Comercio. En esta cita se han dado nociones a los emprendedores de cara a la financiación, a fin de mejorar su competitividad. El modelo económico de Ceuta se está transformando hacia la economía digital y para orientar a las startups se ha celebrado una conferencia de asesoramiento financiero internacional. Durante las ponencias se han aportado herramientas a los nuevos emprendedores para conseguir inversores. ¿Cómo le podemos ayudar en todo este proceso para buscar la financiación? Buscar inversores, bien sean en primeras fases, como entendemos que son las empresas con las cuales vamos a hablar hoy, bien sean en fases más avanzadas, bien sea con diferentes tipos de productos financieros, bien sea con ayudarles en el proceso. Este aporte económico puede ayudar a las empresas a mejorar en cuanto a competitividad e incluso internacionalizar su negocio. Que piensen que los mercados internacionales están mucho más cerca de lo que se pueden imaginar en tanto en cuanto trabajen y colaboren con quien realmente les pueda ayudar y sin duda alguna ISEX, por razones obvias, es quien mejor les pueda ayudar. Desde el ISEX se han dado a conocer las claves para que un negocio sea atractivo. Hace falta un equipo y podemos extraer de lo que he comentado antes que ISEX está para ayudarte como si fuéramos parte de tu equipo. Y a partir de ahí, esa persona o ese equipo pequeño podrá crecer. Segundo, tener los pies en el suelo. Y tercero, pensar en grande. También ha participado en la jornada la delegada del Gobierno que ha expresado el apoyo del Ejecutivo a los nuevos empresarios. Y reiterar el compromiso del Gobierno de España con los jóvenes, con la ciudad, para que sea una ciudad más azul, más tecnológica, más verde y en el que todos tengamos oportunidades. En el evento, además, ha participado Procesa y encomenda Ventur Capital. En el próximo Pleno, Ceuta ya defenderá una propuesta consistente en elaborar y poner en marcha, junto con los agentes clave necesarios y tras los informes técnicos pertinentes, un plan municipal de prevención de suicidio para Ceuta. Y es que se estima que actualmente se producen 726.000 muertes por suicidio al año en todo el mundo. Si hablamos de nuestro país, según datos del INE, la cifra es de aproximadamente 4.000, lo que sitúa al suicidio como la principal causa de muerte externa en España. Padre Huidobro, héroe de almas legionarias, es el libro que cuenta la historia del padre Fernando Huidobro, muerto en combate durante la Guerra Civil. Fue un sacerdote castrense que se encuentra en fase de beatificación, dadas sus virtudes en vida. Una vida de la que habla el libro que este jueves se presenta en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez a las cinco y media de la tarde y que su autor, Emilio Domínguez, dirige a todo aquel que busque la esperanza. Yo creo que está dirigido en general a todo el que quiera tener esperanza, porque es el reflejo, como en uno de los capítulos al final expongo, de lo que es la consecución, la reunión. El hecho de aunar una serie de valores y virtudes que, por desgracia, en nuestro mundo, en la civilización occidental, ahora mismo se están perdiendo. Entonces creo que esa conclusión, ese epílogo abierto a la esperanza, no solamente dentro de lo que es la temática o lo que puede ser, por ejemplo, el objetivo, pueden ser militares, por ejemplo, porque es un capellán castrense, pero dentro del mundo jesuita, dentro de nuestros jóvenes, que andan desnortados, pues les puede venir muy bien saber de mano, de primera mano, las experiencias de ese sacerdote castrense. Y esta tarde, también a las ocho, en el Teatro del Auditorio Rebellín, tendrá lugar el concierto de música con motivo del 104 aniversario de la Fundación de la Legión, que, como saben, se celebra este viernes. En mitad del concierto se presentará el documental La Legión, el emblema de nuestro compañero Gabriel León. Hemos salido a la calle a preguntar a los ceutíes qué significa este cuerpo para ellos y esto es lo que nos han contado. La Legión significa la vida, 17 años de Legión y además en este tercio. Claro que lo felicito a todos mis compañeros. La Legión para mí ha sido todo. Date cuenta que 17 años yo ingresé en la Legión de Teniente y me fui de Teniente Coronel ya para ascender a Coronel. O sea que fíjate el tiempo que me he pegado ahí. Y el legionario es único, sin igual, como dice su credo legionario, pero es que sigue siéndolo. Aunque hoy la gente dice, no, el legionario no es igual que antes. El legionario es igual que antes o mejor que antes, más preparado incluso que el de antes. Felicitación para la Legión por 104 años y que dure más y que tenga muchas felicidades y que dura para muchos años. Y la Legión, pues mira, son la gente, son la columna vertebral de Ceuta, pues que tenga mucha suerte y muchas felicidades. Pues la Legión y sobre todo en Ceuta significa todo. Es un cuerpo del T, vamos, de los mejores que hay en España y siempre se cuenta con ellos para lo que sea, para lo que sea se encuentra. Y yo los felicito de mi parte y nada, y que sigan adelante y que están muy bien. La Legión para mí y para toda Ceuta es un cuerpo muy emblemático, siempre de mucha tradición aquí en esta ciudad y nada, felicitarlo en su día y enhorabuena. La Legión es un cuerpo muy importante en la ciudad de Ceuta. Felicidades por el aniversario de la Legión. Fue un tiempo en el que tuve que servir allí cuando era joven y se hacen amigos, se hacen camaradas y tengo buenos recuerdos, difíciles algunos, pero buenos recuerdos. Felicidades por ese aniversario, yo fui legionario en mi tiempo y nada, que adelante y que contamos con vosotros siempre, así que muchas felicidades. La Legión para mí lo es todo, les mando un gran abrazo y viva la Legión. Me encanta, yo lo que sea del ejército me encanta. Hubiera sido cuando yo era joven, me hubiera ido. Mucha felicidad, mucha suerte y ya está. Yo no hice la militar, pero los militares me quedan bien, es lo único que puedo decir. La Legión, le tengo yo un afecto bueno. No he sido ni militar, ni he hecho la mili, ni nada de nada, pero bueno, le tengo un buen afecto a la Legión. Cuando vemos el desfile y vemos pasar la Legión, pues se nos pone la carne gallina. Porque la Legión nos gusta y creo que es muy patriota y que viva la Legión, para siempre. Jesucristo de la buena muerte. Que tengan un buen día, que lo pasen bien y que la Legión siempre sea un cuerpo de élite de los mejores que hay. Y les felicito. Y otra cita más, el 15 de septiembre es el Día Mundial del Linfoma. Por este motivo, el hematólogo Rafael Aporta ofrece una charla esta tarde, titulada El Linfoma también es un cáncer, para ofrecer información sobre los signos de alerta, los factores de riesgo y la población más susceptible, avances y eficacia de los tratamientos actuales y la importancia del diagnóstico precoz. Será a las siete y media en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. El objetivo de esta charla es difundir y concienciar de que existen otros tipos de cánceres, entre ellos el cáncer del sistema linfático que se sitúa el quinto en incidencia de la población. El hematólogo Rafael Aporta quiere dar visibilidad a una serie de cuestiones que tienen que ver con este cáncer. Que es nuestro sistema inmune, nuestras células, el sistema de defensa, que eso da lugar a los tratamientos actuales y a las perspectivas que hay de mejorar los resultados del tratamiento. El cáncer linfático puede pasar desapercibido en las primeras etapas y además existen más de 100 linfomas diferentes. No solo es un tumor y afecta a todos los imponderables que existen en un tumor, que es el diagnóstico, la extensión, la agresividad, la histología, sino tiene que ver con que el propio linfocito que es el responsable del linfoma forma parte del sistema inmune. Entonces, por un lado tenemos un tumor y por otro lado tenemos afectado nuestro sistema inmune que es quien nos tiene que defender sobre ese linfoma. Una vez más hay que destacar la importancia de reconocer los signos a tiempo. En principio lo más conocido, y si tuviéramos que dar un bulto en el cuello o en la sila o en la ingle, lo que ocurre es que los linfocitos están distribuidos por todo el organismo. Están en el hígado, están en el vaso, están en el intestino, están en el cerebro. ¿Qué ocurre? Que cualquier conglomerado de linfocitos en un territorio concreto puede dar lugar a cualquier sintomatología. Es decir, aunque la que he dicho de los bultos puede ser la adenopatía, por llamarlo más técnicamente, es lo más frecuente, puede dar cualquier tipo de sintomatología, una diarrea, una obstrucción intestinal, una cefalea, una parálisis. Es decir, cualquier sintomatología puede aparecer porque los linfocitos están en todo nuestro organismo, porque son nuestro sistema de defensa. A día de hoy la medicina no tiene claves para distinguir quién tiene más riesgo de padecer este tipo de cáncer. En lo que sí ha avanzado es en los tratamientos y su eficacia. La inmunoterapia, es decir, tratar vías biológicas que producen el cáncer, intentar bloquearla o intentar impedir su consecución. Y lo último, lo más revolucionario, quizás lo que va a cambiar la perspectiva en el cáncer hematológico, no solo linfoma, leucemia, y que probablemente tendrá su traslado y lo tiene al resto de tumores, son los cárceles. Es decir, son las células entrenadas. La paradoja es que nuestros linfocitos son los que nos tienen que curar del cáncer, los que en definitiva tienen que frenarlos. Pero si estos linfocitos en un linfoma enferman, ¿quién nos protege? Entonces tenemos la posibilidad de coger esos linfocitos, sacarlos fuera del organismo, entrenarlos, adiestrarlos para que reconozcan quién es su enemigo, volverlos a poner en el organismo y curar el cáncer. Ante todo, hay que recordar que la prevención es fundamental y mucho más económica que el tratamiento. Vamos ahora con los deportes. Hasta ocho integrantes de la agrupación deportiva Ceuta tienen pasado en el Real Betis Balompié, a cuyo filial se va a enfrentar el equipo caballa este domingo en la quinta jornada de Liga. Un Betis deportivo recién ascendido que parece haberse adaptado bien a la nueva categoría. Nada menos que ocho integrantes del Ceuta se van a enfrentar a su pasado este próximo domingo en la ciudad deportiva del Betis. Se trata de su entrenador, José Juan Romero, y siete de sus jugadores. El guardameta Pedro López y el lateral derecho Fran Delgado jugaron en el Betis deportivo y también llegaron a hacerlo con el primer equipo verde y blanco. Igual que el centrocampista David Ramos, que también fue convocado por el primer equipo aunque en su caso no llegó a debutar. Los defensas Lolo González y Redru pertenecieron en su momento al filial bético antes de dar otro rumbo a sus carreras. Y en las categorías inferiores lo hicieron el extremo Aizar y el defensa central Darío, fichado esta temporada para el filial del Ceuta aunque se entrena con la primera plantilla. Además de todos ellos, José Juan Romero fue entrenador del filial del Betis durante tres temporadas y media antes de llegar al Ceuta en su primera etapa. Sus ascensos consecutivos con el equipo de su pueblo, el Gerena, le permitieron incorporarse al Betis deportivo en febrero de 2026 con el conjunto en una situación crítica y pese a sus buenos números no logró salvarlo del descenso a tercera. A la temporada siguiente lo devolvió a segunda B pero luego no pudo mantener la categoría y en su última campaña no pudo clasificarlo para luchar por el ascenso. Ahí terminó su etapa en el Betis y se le abrió por primera vez la puerta del Ceuta. Por tanto, el partido del domingo será un regreso al pasado para esos ocho exbéticos del Ceuta que se van a encontrar a un Betis deportivo recién ascendido que por el momento está adaptándose bastante bien a la nueva categoría. Ha sumado cinco puntos y lleva tres partidos consecutivos sin perder. El Club Deportivo Tercio de la Legión ya trabaja en la organización de la novena edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión que se celebrará el próximo 1 de marzo de 2025 y que ampliará hasta los 6.000 el número de participantes. El coronel jefe del Tercio, Miguel Ángel Jiménez Parejo, ha confirmado este jueves en nuestro programa Conectados que el recorrido para marchadores y corredores será el mismo pero se modificará para los ciclistas. También ha avanzado que la semana que viene se anunciará el concurso para el diseño de la camiseta de la prueba y la fecha de apertura de inscripciones. El Club Deportivo Tercio Duque de Alba de la Legión ya está dando los primeros pasos de cara a la organización de la novena edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Como ya se anunció el pasado mes de junio, la prueba se celebrará el sábado 1 de marzo de 2025 y se ofertarán 6.000 dorsales, es decir, 500 más que este año, y el recorrido sufrirá algunas modificaciones para evitar que coincidan ciclistas y corredores. Ya el año pasado conseguimos quitar el cuello de botella que se formaba en el hacho, ha ido bien este año, con lo cual, de momento, con esta cantidad de corredores, el circuito no da problemas. Para las bicicletas será un poco más duro, porque tenemos un par de subidas que es donde queremos que pierdan tiempo, ¿no? El coronel del Tercio ha avanzado que la semana que viene se anunciarán el concurso para el diseño de la camiseta de la prueba y la fecha de apertura de inscripciones, que será en la segunda quincena de noviembre. Jiménez Parejo no vivirá ya como coronel del Tercio esta novena Cuna de la Legión, porque este año acaba su etapa al frente de esta unidad. Bueno, no importa. La Legión son sus legionarios, pero la Legión al final es como un tren, donde la gente se sube y se baja, pero el tren siempre sigue. Entonces, la Legión lleva 104 años y porque no esté yo, no va a pasar nada. Seguirá, vendrá otro jefe que lo hará igual o mejor de bien que yo y los legionarios, la inmensa mayoría, serán los mismos, con lo cual el éxito está seguro. El Instituto Ceutide Deportes ha informado de que, como parte de su compromiso, continuó con la seguridad y el bienestar de sus usuarios este viernes 20 de septiembre se llevarán a cabo labores de fumigación en el Complejo Deportivo José Ramón López Díaz Flor. Debido a esta actividad de mantenimiento, las instalaciones permanecerán cerradas temporalmente. El ICD asegura que este cierre temporal es necesario para garantizar un ambiente seguro y saludable para todos los usuarios y trabajadores y lamenta cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar a los usuarios. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Esta tarde, los cielos permanecerán nubosos con probables chubascos ocasionales. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y los vientos soplarán de flojos a moderados de componente este. Y ya mañana viernes tendremos cielos nubosos de nubes bajas y brumas matinales abriéndose algunos claros ya por la tarde. Temperaturas sin cambios y vientos flojos de levante. Y hasta aquí todo lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. Esta tarde volvemos con más información a las ocho y media. Hasta entonces, pasen buena tarde. ¡Suscríbete al canal!